Toharu Railgun no Sicho capítulo 7. Ranri-chan y yo fuimos al mismo centro de huérfanos dice Harue mientras explica tu historia con ella. He podido recientemente escuchar su voz otra vez pidiéndome que la ayude, pero no sé en dónde está ni por qué está sufriendo tanto, quiero ayudarla pero no puedo hacer nada dice Harue mientras le salen lágrimas. No te preocupes, estoy segura de que encontraremos a tu amiga, después de todo soy parte del juicio dice Uyaru. Gracias dice Harue mientras Misaka y Mob quedan mirando el collar con la foto de Ranri, después Mob y Misaka le cuentan todo lo que vieron en el pasado de Harumi. Experimento para analizar la sobrecarga forzada de una habilidad. Y pensar que algo así fue elevado a cabo dice Telestina. Si no mal recuerdo el nombre del científico era Kiara dice Mob mientras Telestina se sorprende. ¿Dijiste Kiara? Es un científico muy famoso en algunos círculos, ese hombre no tendría problemas en realizar experimentación humana, si esos experimentos en realidad se llevaron a cabo entonces esos niños podrían ser la causa de los poltergeist, es decir, esos niños se convierten en experts sobrecargados dice Telestina. ¿Qué? Preguntan Misaka y Kuroko. Si están inconscientes dice Misaka. Eso solo quiere decir que son obligados inconscientemente a hacerlo dice Mob. Bien, entonces primero encontraremos a esos niños, esa será nuestra prioridad máxima dice Telestina mientras comienza a agitar su cápsula de pastillas. El color de la suerte será el rosado dice la mujer mientras saca una pastilla siendo la que predijo, Mob, Misaka y Kuroko estaban viendo curiosos. Es una buena señal dice Telestina mientras sonríe, tiempo después en el tren de regreso le explican a los demás todo lo sucedido. Así que eso fue lo que pasó dice Anazawa. Si, aunque solo es una hipótesis dice Kuroko. Y no estamos seguros hasta que los encontremos dice Misaka. ¿Pasa algo hermano? Pregunta Ritsu mientras Mob estaba un poco inquieto. No, no es nada dice Mob. No me mientas, estoy seguro de que te pasa algo dice Ritsu. Debe estar muy preocupado por el asunto de los niños dice Anazawa. Es imperdonable, hacen sufrir a esos pobres niños para su propio beneficio, no los perdonaré dice Mob. Cálmate Kageyamaku, de seguro los encontraremos dice Misaka. Si, está bien dice Mob tranquilizándose mientras la nivel 5 sonríe. Volviendo al tema anterior, ¿Cómo van a encontrar a los niños? Pregunta Saten. Bueno, esto dice Kuroko mientras mira a Uyaru. Eso es, solo tenemos que hackear las computadoras, es tu hora de brillar Uyaru dice Saten pero esta no responde. Ayudaré a buscar, por supuesto, pero después de sospechar de Aruesan, ¿están sospechando de sus amigos? Pregunta Uyaru. Ya para con eso dice Ritsu mientras Uyaru se impresiona, al día siguiente, Anazawa, Ritsu, Uyaru y Kuroko estaban investigando en la oficina de juicio mientras que Saten, Misaka y Mob estaban en el parque tomando algo. Telestina aparece y les cuenta que Arumiki Yama había sido liberada de prisión bajo fianza, Kuroko le explica a Misaka el efecto en cadena que resuenan en los experts de mismo tipo, a la noche Mob se escapa de su cuarto y se dirige a unas instalaciones en las que se habían hecho las pruebas, Mob entra y comienza a caminar por los oscuros pasillos, tiempo caminando ve a una persona que tenía una máscara de jecota, este al mirar a Mob genera electricidad y ataca, Mob se protege con su barrera. No tengo tiempo para esto dice Mob mientras manda a una parreda a la persona y con su telequinesis la hace volar hasta su mano para agarrarlo del cuello. Dime, ¿dónde están esos niños? dice Mob amenazante mientras la máscara se le cae a la persona, Mob estrecha sus ojos. Misaka-san. Pregunta Mob. Kageyama-kun. Pregunta Misaka mientras Mob no duda en soltarla mientras se observa su mano y comienza a temblar. Le hice daño a Misaka-san con mis poderes dice Mob mientras Misaka comienza a toser. Tranquilo, está bien, fue un malentendido, olvidemos lo que pasó, está bien. Pregunta Misaka mientras Mob sonríe. Está bien, gracias dice Mob mientras estos caminan. A todo esto Misaka-san, ¿por qué llevas ese traje? Pregunta Mob. Pensé que sería un buen disfraz dice la nivel 5, mientras entran a una sala en donde se llevaron a cabo los experimentos, estos escuchan a alguien en una vitrina. Aquí ya no queda nada, me voy dice la mujer por teléfono, los dos la reconocen como Arumi Kiyama, estos suben rápidamente abriendo la puerta. Así que son ustedes dice Arumi. Es usted dice Mob. ¿Tienes algo que ver en todo esto? Pregunta Misaka. ¿Y que si es así? Pregunta Arumi mientras Mob comenzaba a enojarse pero este se detendría al ver que Misaka activó la alarma con su electricidad. ¿Qué rayos? Pregunta Misaka. Supongo que no tengo opción dice Arumi, mientras se lleva a estos en su auto hasta llegar a un hospital, al entrar ven una habitación que tenía a todos los niños desaparecidos. Esto es dice Mob. Deberían saberlo ya que espiaron mis recuerdos, ellos son mis estudiantes dice Arumi mientras Mob y Misaka se empezaban a enojar. Entonces tú dice Mob. ¿Estabas detrás de los poltergeist? Pregunta Misaka sacando chispas. Sí, pero las circunstancias son más complicadas dice el un doctor con cara de rana X. Ustedes dice Misaka recordando al doctor. Ha pasado tiempo dice el médico. ¿Qué está pasando aquí? Pregunta Misaka mientras el doctor cuenta todo sobre Kiara Hensei. Todo lo que vieron no fueron pruebas para ver las sobrecargas, fueron los mismos experimentos dice Arumi. No puede ser, todo para intentar alcanzar el nivel 6 que ni se sabe si es posible. Pregunta Misaka. No los perdonaré, usaron a esos niños por un motivo tan vago, no me jodan, las vidas tienen más precio que eso, encontraré al responsable de esto y haré que pague dice Mob enojado. Todo lo que pude hacer es salvarles la vida, necesitaba a alguien capaz de encontrar una forma de revivirlos, por eso pagué la fianza de Koyomi Sensei dice el doctor. ¿Eso quiere decir que puede revivirlos? Pregunta Misaka. Hay otro problema, cuando están cerca de despertarse sus campos de difusión UMI muestran patrones irregulares, es decir, que sus habilidades sobrecargadas llevan a simultáneos estallidos dice Alumi. ¿Por qué? Pregunta Mob. Ese hombre hizo una investigación avanzada, la esencia cristalizada de Spermejorado los hizo caer en un estado de coma con sus habilidades sobrecargadas dice el médico. Entonces cada vez que intentan despertar dice Mob. Si, ocurre un poltergeist, estoy desarrollando un programa de vacunación para tratar los estallidos, pero la información analizada la primera muestra de esencia cristalizada para completar el software de vacunación, por eso estaba en el centro de investigación, para buscar información, pero no quedó nada, aún así no me rendiré, haré lo que sea para encontrarla dice Kiyama. ¿Y qué pasa si no la encuentras? Pregunta Mob. Los despertaré de cualquier forma dice Alumi. Aunque eso signifique causar un poltergeist. Pregunta Misaka enojada. No puedes hacer eso dice Mob, ahora mismo este se encontraba en una gran lucha mental, quería salvar a esos niños pero no sabía cómo, tenía que ser paciente pero le resultaba difícil. No los puedo dejar así grita Alumi. Pero no puedes dice Misaka mientras las puertas se abren. Exacto, no te dejaremos dice Telestina mientras llega con algunas herboarmaduras. ¿Qué hace aquí? Pregunta Mob. Lo siento, lo seguí, somos el escuadrón de rescate y venimos a tomar custodia de estos niños dice Telestina mientras saca un papel que contiene la orden parece ser auténtica. Dice el doctor. No se preocupen, nos especializamos en salvar vidas, tenemos las instalaciones para tratar a experts, también podemos acceder a la información que tú no puedes legalmente, incluyendo la información de la primera muestra, sería una buena oportunidad para obtenerla dice Telestina. Mientras entran las servoarmaduras para llevarse a los niños, Arumi tenía bien apretado su puño. Esperen dice Arumi pero Mob y Misaka se ponen enfrente de ella. Por favor pare Kiyama sensei dice Mob. Apartense, soy la única que puede salvar a estos niños grita Arumi. Pero no lo estás haciendo, has hecho mucho hasta ahora y no has salvado a ni uno grita Misaka. Edasaki está pidiendo ayuda y nuestra amiga Arue-san, puede escuchar su voz dice Mob mientras Kiyama se sorprende y las servoarmaduras se llevan a los niños, tiempo después Telestina lleva a Arue a ver a Vanry Edasaki que estaba en coma, esta estaba feliz por verla, mientras con Mob y los demás. Entonces los niños que estaban perdidos están siendo custodiados en el centro de investigación dice Konori. Si dice Misaka, ¿no es genial Uyaru? Pregunta Sate. Si dice la miembro de juicio, pero no esperaba que Kiyama estuviera involucrada en esto dice Kuroko. Pero al final todo salió bien, Telestina encontrará una forma de despertarlos ¿verdad? Pregunta Anazawa. Esto, si dice Mob, entonces el caso está cerrado ¿verdad? Dice Kuroko. ¿No es genial hermano? Pregunta Ritsu pero estos dos ven a Mob y Misaka con la mirada perdida. ¿Sucede algo? Pregunta Anazawa. No es Nasa dice Misaka. Conociéndolos deben estar preocupados por Arumi, no pueden negarlo sus corazones son increíblemente puros dice Kuroko. De seguro se están preguntando algo como si fue lo correcto alejar a los niños de ella dice Anazawa mientras Mob se sorprende. Es cierto, no puedo dejar de pensar en eso, si en serio hice lo correcto, me siento, raro dice Mob. Yo creo que tomaron la decisión correcta dice Sate mientras todos asienten. Gracias chicos dice Mob. Sin embargo, por favor dejen de hacer esas cosas de ir a lugares sospechosos dice Kuroko mientras comienza a regañar a los dos. Ritsu comienza a mirar a Uyaru, esta estaba con la mirada perdida. ¿Uyaru-san? Pregunta Ritsu. ¿En qué estás pensando? Pregunta Saten. No es nada dice Uyaru. Vayamos a ver a Aru-san dice Saten mientras Ritsu asiente. Tiempo después Uyaru vuelve a su cuarto. Esta va a hablar con Kiyama para ir a ayudar a despertar a los niños. Pero descubren que Telestina es la hija de Kiara Hensei, Uyaru llega llorando y contando lo sucedido, en ese momento Mob estaría comprando junto con Anazawa y Ritsu algo para beber. Al terminar de hablar Misaka va por si sola a enfrentar a Telestina, esta utiliza el kapakiti down para inhabilitar la habilidad de Misaka, esta la empieza a sostener contra el muro mientras la agarra del cuello. No dejaré que nadie se interponga en mi camino dice Telestina mientras intenta dejarla inconsciente, Misaka comenzaba a patear la armadura en vano, estaba quedando inconsciente, ya habría dejado de intentar forcejear para perder el conocimiento. Oye, ¿que no es ilegal el maltrato a menores? Pregunta Shou mientras aparece al lado del robot y con su puño lo golpea mandándolo a volar. ¿Quién demonios eres tú? Pregunta Telestina, eso no te incumbe, pero esa persona de ahí es alguien preciada para el hermano de un amigo, créeme, no quieres verlo enojado dice Shou mientras Misaka se levanta. ¿Quién eres? Pregunta Misaka, creo que eso no importa ahora dice Shou mientras Misaka se desmaya y el pelinaranjo lo agarra. Al parecer no pudiste soportar la falta de aire y te desmayaste, bueno será mejor llevarte conmigo, no quiero saber lo que es capaz ese kapakiti down dice Shou. Detente grita Telestina. Nos vemos dice Shou con una sonrisa mientras desaparece junto con Misaka. A todas las unidades, busquen en el edificio, no puede ir muy lejos dice Telestina mientras Shou empieza a correr y ve a varios oficiales, este se esconde. Maldición, si usan ese maldito sonido estaré acabado dice Shou mientras Kongo Mitsuko abre una puerta y le da una señal para que entre, este lo obedece y entra a la habitación de hospital dejando a Misaka con un doctor con cara de rana. Gracias, me salvaste dice Shou. Es lo menos que puedo hacer por el chico que salvó a mi amiga dice Kongo mientras llama a Kuroko y los demás así estos llegan al hospital, al entrar al cuarto ven a Kongo y alguien más. ¿Quién eres tú? Pregunta Kuroko. Shou. Pregunta Ripsu. ¿Eres tú? Pregunta Anazawa. ¿Cómo llegaste aquí? Pregunta Mo. Vamos chicos, ni un hola. Quería pasar a ver a mis queridos amigos dice Shou. Déjate de bromas dice Ripsu. Está bien, es verdad que quería pasar a verlos, los había estado siguiendo por un tiempo ya conocía su relación con la Railgun, estaba pasando hasta que la vi siendo aplastada por ese traje robot dice Shou. Ya veo dice Ripsu mientras Misaka comienza a despertar. Misaka-san dice Mob mientras se acerca a la cama. ¿Qué pasó? Pregunta Misaka. Después de que fuiste imprudentemente a atacar a quien sea esa mujer te tuve que salvar dice Shou mientras Misaka recuerda lo ocurrido y comienza a levantarse. Onesama, no puedes moverte todavía dice Kuroko. No me detengas, no puedo estar durmiendo, tengo que darme prisa y salvar a esos niños dice Misaka mientras avanza hacia la puerta pero Moble afirma el hombro. Misaka-san, detente, ahora mismo, estoy enojado, te hicieron daño, nunca se lo perdonaré, iré y la vuelta. La detendré dice Mob. Bien, entonces, ¿cuál es el plan? Pregunta Anazawa. ¿Qué? Pregunta Mob. Ni pienses que vamos a dejar que te lleves toda la diversión dice Shou. Te apoyaré todo lo que pueda hermano dice Ripsu. Chicos dice Mob. Bien, entonces ustedes vayan a hacer su parte mientras que nosotras investigamos dice Kuroko. Estaremos en contacto si encontramos algo dice Anazawa. Supongo que nos veremos después dice Misaka. Sí, no te preocupes, salvaremos a esos niños dice Mob con una sonrisa. Tiempo después Misaka y las demás descubren que los niños estaban en un laboratorio, así que estaban persiguiendo un vehículo, se encuentran con Arumi. ¿Qué hacen aquí? Pregunta Arumi. Kiyama sensei, esos vehículos son un seguelo. Dice Uyaru mientras estas se suben a su vehículo mientras que Kuroko y Kongou se quedan para luchar contra las servoarmaduras, aparecen dos helicópteros pero son destruidos, estas al ver lo que pasó giran su cabeza y ven a Anazawa y Shou. ¿Necesitan ayuda? Pregunta Anazawa. Chicos dice Misaka. Nosotros las apoyaremos aquí, tú vete a hacer lo que debas hacer, de seguro el hermano de Ritsu también está entrando en acción dice Shou mientras Misaka asiente. Gracias dice Misaka mientras se va. Al parecer trabajaremos juntos de nuevo dice Teruki. Bueno, ¿comenzamos? Pregunta Kuroko. No creo que puedan seguirme el ritmo dice Shou mientras estos comienzan a luchar contra las servoarmaduras, Misaka escapa con Konor y mientras que llegan junto al vehículo, Telestina sale del suelo como un robot y intenta atacar a las chicas, Misaka se pone enfrente. He leído sobre ti en la base de datos y sé que tu rango de distancia es de 50 metros dice Telestina mientras manda un puño de metal. No importa cuánto luchen, no podrán salvar a esos niños grita Telestina. Bien, entonces te mostraré todo mi poder dice Misaka mientras usa su electricidad y destruye el puño, el pedazo de metal queda en el aire, Misaka comienza a pensar en Mobi recuerda una de sus típicas frases. Los poderes son para ayudar a los demás, no para usarlos para beneficio propio, tu error fue usar cruelmente a esos niños grita Misaka mientras golpea el pedazo de metal atravesando el robot de Telestina, Estas van hacia un laboratorio en donde encuentran a los niños, estos escuchan a alguien caminar por detrás. Quienes dice Misaka mientras Ritsu y Mo aparecen. Kageyama Kun. Pregunta Misaka. Chicas. Pregunta Mo. Que hacen aquí. Pregunta Kuroko. Estábamos siguiendo un camión que contenía a los niños desaparecidos, así que entramos y al buscar llegamos aquí y las vimos a ustedes dice Ritsu. Ya veo, entonces salvemoslos dice Misaka pero comienza a sonar un ruido, todos comienzan a afirmarse la cabeza y arrodillarse en el suelo. Capacity down. Pregunta Misaka. Incluso es más fuerte que la otra vez dice Mo. Malditas, esto es por lo de antes dice Telestina mientras golpea a Kuroko y Misaka. Chicas grita Ritsu. Misaka-san dice Mo. Solo necesito hacer que florezca esta semilla, y así daré a luz a un nivel 6 dice Telestina. Si sobrecargas a todos esos niños habrá un poltergeist masivo que destruirá toda ciudad academia dice Misaka. Perfecto, ¿verdad? Pregunta Telestina mientras va a agarrar a Misaka del cuello con su robot. Explosión de Mo. 80%. Una vez que se consiga el nivel 6, no habrá necesidad de esta ciudad dice Telestina mientras aprieta su agarre y patea a Arimi, Mo estaba viéndolo todo. No puedo quedarme aquí quieto, no puedo dejarlos morir piensa el nivel 5, explosión de Mo 90%. Ustedes, no son nada, son solo meros sujetos de prueba dice Telestina mientras Mo le agarra el hombro de su armadura. Oye, déjala ahora dice Mo amenazante mientras Telestina lo patea hacia una pared. Kageyama-kun grita Misaka. Eres un maldito estorbo, mejor muere dice Telestina mientras dispara al techo y hace que varios escombros caigan sobre Mo, al disiparse el humo se ve a Mo aplastado. Hermano grita Ritsu. Kageyama-san grita Wiyaru. No puede ser dice Kuroko. Kageyama-kun. No, Kageyama-kun, resiste grita Misaka mientras intenta zafarse del agarre. Quédate quieta maldita mocosa dice Telestina mientras manda a Misaka a chocar con el suelo dejándola gravemente herida. Mo ve eso por el rabillo del ojo, explosión de Mo 100%, una gran explosión ocurre en los escombros haciendo que estos leviten en el aire, Mo se levanta. ¿Qué demonios? El sonido debería estar afectándote dice Telestina. Un sonido molesto no frenará esto que estoy sintiendo ahora, causaste mucho sufrimiento, es hora de pagar dice Mo con sus ojos rojos. Maldito niño grita Telestina mientras va a atacar al esper pero esta se ve fuertemente atraída a la pared siendo apegada a esta. Lastimaste a Misaka-san y a los demás, nos traicionaste, eso, nunca te lo perdonaré dice Mo. No me fastidies grita Telestina mientras sale del muro y va a golpear a Mo con su puño pero antes de impactar con él, el puño habría chocado con algo. ¿Qué esto? Pregunta Telestina al ver la barrera de este. Bueno, si quieres terminar con esto, finalicemos rápido dice Mo mientras mueve su mano y manda a volar, Telestina aprovecha y saca su cañón. Bien, entonces los volaré a todos ustedes junto con el laboratorio, no podrás aguantarlo, con el sonido no podrás, sé que te está afectando dice Telestina. ¿Cómo? Pregunta Kuroko. Es verdad, lo más seguro que el Capacity Down mejorado lo esté afectando de alguna forma dice Ripsu. Kageyama-kun dice Misaka preocupada mientras Saten con su bate rompe una máquina haciendo que el sonido del Capacity Down se detenga. El sonido, se detuvo dice Misaka. Maldición, ahora muera Aan grita Telestina mientras su lanza se abre formando un aparato con forma de antena, de este cañón se forma un gran láser que es disparado hacia Mo. Cuidado grita Kuroko. No te preocupes, es de mi hermano sobre quien estamos hablando dice Ripsu. Es cierto, lo sentí de primera mano, me atrevería incluso a decir que no hemos visto todo su poder dice Arumi. Si, después de todo, él es el octavo Sper nivel 5 de Ciudad Academia, Shigeo Kageyama dice Misaka. Obtendré el ascenso a nivel 6 grita Telestina mientras dispara su rayo a Mo cubriéndolo todo, al finalizar el ataque. ¿Qué te pareció eso? Pregunta Telestina pero estrecha los ojos al ver a Mo y Leso caminar hacia ella. No, imposible, ¿cómo? Pregunta Telestina. Te dije que no te perdonaría dice Mo mientras comienza a acercarse, sus pies rompían el suelo con cada paso. Aléjate de mi grita Telestina. Yo, devastaré tu ilusión dice Mo mientras pone su dedo en la armadura de Telestina haciendo que se rompa para seguidamente esta volar a toda velocidad a la pared. No puede ser, ¿cómo este niño puede? Pregunta Telestina pero esta ve a Mo con sus ojos rojos. Quizás tú, podrías ser el primer Sper con un poder equiparable a un nivel 6, de seguro habríamos tenido éxito si hubiéramos usado a alguien como tú dice Telestina. Jamás me prestaré para ese tipo de experimentos dice Mo mientras manda a volar a Telestina hasta una pared dejándola inconsciente. Ganó dice Uyaru. Ese es mi hermano dice Ritsu. Estuviste genial Kageyama aún dice Misaka mientras se empieza a acercar a Mo pero esta cambia su expresión a una de preocupación al ver que este comenzaba a tambalear para caer al suelo pero justo en ese momento Misaka lo agarra. Kageyama con Gruta Misaka. Shigeo-san grita Uyaru. ¿Qué rayos? Dice Kuroko. Deben ser los efectos secundarios del Capacity Down dice Teruki entrando a la habitación con Saten y Sho. ¿Anazawa-san? Pregunta Kuroko. ¿En dónde estaban ustedes? Pregunta Misaka. Perdón por estar luchando contra ese ejército de servo armaduras que llamo esa mujer allá arriba dice Sho. Además de que me salvaron, estaba a punto de caerme en esa explosión pero Suzuki-san me salvó dice Saten. Volviendo al tema anterior, Shigeo debe estar inconsciente por usar demasiado poder aún con el Capacity Down sonando, déjalo descansar y en unos cuantos minutos despertará dice Alumi. Ritsu, ¿tu hermano hizo esto? Pregunta Sho mirando a Telestina estancada en una pared. ¿Sí, te sorprende? Pregunta Ritsu. No debería, no es lo mejor que ha hecho Kageyama-kun dice Anazawa mientras Arumi comienza a hacer el programa de vacunación, Mob comienza a despertarse. ¿Estás bien Kageyama-kun? Pregunta Misaka. Sí, lo siento, creo que puedo levantarme dice Mob pero comienza a tambalearse, Misaka lo agarra del brazo. Déjame ayudarte dice Misaka. Gracias Misaka-san dice Mob mientras Arumi termina de hacer el programa. Solo falta presionar esta tecla dice Arumi pero se muestra muy insegura, Mob le toca el hombro. Si tu deseo de salvar a esos niños es real entonces todo saldrá bien dice Mob mientras Arumi sonríe y presiona la tecla. Tiempo después los niños comenzaban a despertar, Arumi no podía creerlo, se le podían ver las lágrimas caer por su cara, todos miraban con una sonrisa. Muchas gracias a ustedes dos dice Arumi a Mob y Misaka, estos solo sonríen. Tiempo después, Anazawa, Mob, Ritsu, Kuroko, Saten, Misaka y Uyago estaban caminando hasta la escuela, por ahora estarían caminando juntos hasta que se separaran sus caminos. ¿Qué pasó al final con ese chico llamado Sho? Pregunta Saten. Dijo que se tenía que ir dice Ritsu. Aún no le he agradecido lo suficiente por ayudarnos y por salvarme dice Misaka. Pues creo que este es el momento de hacerlo ¿no crees? Pregunta Sho apareciendo detrás de estos con su poder. ¿De dónde saliste? Pregunta Saten. No nos asustes así dice Kuroko. Jaja, lo siento, no podía evitarlo dice Sho. ¿Qué haces aquí? Pregunta Ritsu. A partir de ahora también viviré por aquí así que nos veremos más seguido dice el peli naranja. ¿Sabes por lo menos a qué escuela irás? Pregunta Anazawa. De hecho, eso les venía a preguntar, ¿saben dónde puedo encontrar la escuela Tokiwadai? Pregunta Sho. ¿Qué? Pregunta Anazawa, Misaka y Kuroko. Es mi escuela dice Teruki. O ya veo, entonces supongo que los acompañaré dice Sho. Bien, como sea, bienvenido al grupo dice Misaka mientras estrecha la mano de Sho. Igualmente, este grupo es muy interesante dice Sho. Bueno chicos, hasta aquí el cap espero que les haya gustado.